¡Opa! ¡Eso! ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¡Ese es el mejor de todos! ¡Hola! Para Luisín, para Coche Manuel, para Cuco, para El Chavo, para Freddy, para 28. Quiero, porque no te pasé en mi vida, sin expectación, no te pasé. Todo se fue, he perdido tus caricias, ya no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Cuéntame, ¿por qué motivo me has dejado? Dime por qué fue, si alguna vez te hice daño, te pido perdón. Y no deseo que me digas qué es lo que pasó. Ni pienso en ti, y no me importa estar viviendo, si no estás a mí. Como le explico todo esto a mi corazón, que me repite día a día, ¿dónde estás, mi amor? No puedo más, necesito tu cariño. Quiero, quiero abandonar, este soñé. Quiero saber, si tu amor es todavía, el que yo soñé. El que yo soñé. Dime por qué, me prometiste tantas cosas, que jamás sentré. También decías que me amabas, solo me engañé. Yo confiaba en ti, mi vida, dime por qué fue. Y por favor, estoy echándote de menos. Dime algo, mi amor. Necesito estar contigo, solo tú y yo, simplemente yo te pido. Dime algo, mi amor. No te pido. No te pido. Dime, mi amor. ¿Por qué me ha dejado así? Dime por qué, corazón. Dime. Dime por qué. 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 Con la espalda No tienes sentido con esta ironía Se salta a la vista cuando ella me vea Que no es solo tuya, que también es mía Que se vuelve loca conmigo escondida No tienes ni idea, es tuya y mía Un amor tan grande, tanta hipocresía De saber que es tuya, de saber que es mía Quieres ignorar que ella es compartida Ella es tuya y mía, ella es tuya y mía Tienes una parte de lo que tendrías Que como quisieras que yo no existiera Que perfecta historia, que feliz sería Pero estoy en ella, pero es tuya y mía Porque ella me ama y no me dejaría Hagas lo que hagas, nada cambiaría Aunque tú lo niegues También ella es mía Ah, sí, mi amor Villargo Vamos a ir para el vestido Los peces de cárcano Saludos Para el vestido, para el amistad Yo tengo sus besos, soy su fantasía Aunque tú lo niegues, regla también es mía Aunque tú lo niegues, regla también es mía Pero eres tuya y mía Pero eres tuya y mía Un amor tan grande, tanta hipocresía De saber que es tuya, de saber que es mía Quieres ignorar que ella es compartida Pero eres tuya y mía, eres tuya y mía Tienes una parte de lo que tendrías Que como quisieras que yo no existiera Qué perfecta historia, qué feliz sería Pero eres tuya y mía Pero eres tuya y mía Porque ella me ama y no me dejaría Hagas lo que hagas, nada cambiaría Aunque tú lo niegues También ella es mía De viernes a domingo, ella es mía Mentira y mía Sólo te lo harás Tiene mejor Sus huesos no me daría, si no sé, los pido yo. Si querés en mis llorados, entre sueños me llamó, con el nombre de otro hombre, como si ese fuera yo. Sé, yo sé, que me engañas con él, de que mientes y que finges, de quererme como ayer. Porque sé, yo sé, que este golpe acabará, por vivir en una lucha, decidimos enfrentar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tienes de mujeres mejores, ya te encontrarás, pero esa hora tú despresas tu vida, te arrepentirás. ¿Cómo dice? Dice, la tengo que olvidar y no llorar aunque me duela, yo sé que me iba a costar el aceptar que no fui buena. ¡Ah! Quiero ponerme a beber y una copazo a fumar y a la mujer que mató mis sentimientos a ir a buscar. Tú no lo has visto jugar con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a tragar. ¿Cómo cantan ustedes? ¿Qué te crees? 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 ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Corazón, corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, corazón, corazón Nos vamos, nos vamos, nos vamos Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo presente Por hacernos el aguante una noche más Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Porque sin ustedes nosotros no somos nada Aguante el cuarteto Porque este cuarteto no mata ¡Asesina! ¡Oye! ¡Y todo el mundo! ¡Saltando! 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 ¡Vean! Y no tienes que parar Hay que seguir con fecha ¡Vámonos a los nuevos! ¡Yo lo hice para los nuevos! ¡Ay, corazón! Y no tienes que hacer ya mi embarazo ¡Vámonos a los nuevos! 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 El sol se ha levantado por lenguaje, y el mar te está mirando desde el sur. De fin de repente, el horizonte es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor.